Hijo, ya es tardísimo, 11 y media de la mañana chucho, ya hice la mañanera, ya me peleé con los reporteros, ya evadí preguntas y ahora sí a la meme. Esto de hacer progresar a México es muy cansado. Uy, y que lo diga, señor. Oiga, antes de que se ponga en modo avión presidencial, le recuerdo que tiene que repartir la herencia, su testamento moral. Ah, tienes razón, chucho. A ver, a mis seguidores les dejo mi libro, Desgracias. A Lord Lamecula le dejo este videocajet VHS con más de 6.000 horas de mañanera. 6.000 horas de mañanera. Oiga, ¿y Agatelenguele? Ah, pues a él le dejo este detente, por si cae otra pandemia, chucho. Tengan para que aprendan. Oiga, y pues, es inevitable. ¿Y a mí, Pejidente? Ah, es de que a ti, chucho, todos los gatos de palacio, incluido Lord Lamecula, ahí los bañan, ¿eh? Uy, chuchifús, al fin seremos familia. Ah, y hasta podemos hacer la película de los chaylistos gatos, ¿no? ¿Todavía lo alcanzo despierto? Ay, dime que llegué a tiempo. Oh, oh, Pejidente, Pejidente, es que está teniendo una pejadilla. ¿De qué, Calderón? ¿Fuiste tú? El PRI robó más. Ay, ya me llegó la hora de darte tu herencia. Ay, no soy digna de recibir su bastón de mando, pero una banda presidencial bastará para continuar con la corrupción, digo, la transformación. Es de que a ti te dejo tres elefantes blancos. ¿Qué? El aifa, dos bocas y el otro tren falla. No le vayas a quitar los pernos, ¿eh? No. Señor, qué grande es. El país está en deuda. Exactamente, Chucho. Eso es lo que les dejo. Una gran deuda. Ya, señor. A ver, tapos y tapos. Ahí está, ahí está.